Salir campeón del mundial de fútbol es el anhelo de todas las selecciones. La que logra coronarse en cada mundial borda a su escudo una nueva estrella y hasta que no haya otro ganador, ese país es el vigente campeón del mundo. Los ganadores tratan de defender su corona de la mejor forma posible, pero esto puede fallar. No todos los campeones defensores tuvieron un gran torneo y es más, hay varios que registraron participaciones realmente malas en el torneo siguiente al que ganaron. Es por eso que en este vídeo vamos a ver a las peores defensas del título mundial en la historia del fútbol masculino. Uno de los vídeos anteriores es sobre este mismo tema pero enfocado únicamente a defensas de títulos continentales, así que si no lo vieron tienen el enlace en la descripción. Ahora sí, continuemos. Alemania No hay que ir muy lejos para encontrar una pésima y reciente defensa del título. Basta y sobra con buscar la última, que fue la de Alemania defendiendo su corona en Rusia 2018. La selección teutona había ganado su cuarta copa en la edición de 2014. La máquina hizo un gran torneo y de forma invicta se convirtió en la primer selección europea en ganar un mundial en suelo americano, derrotando a potencias como Francia, Brasil y Argentina. Cuatro años más tarde le tocó defender su título en Rusia y el desempeño no fue digno de una selección campeona. Alemania ni siquiera pudo avanzar de fase de grupos. Empezó perdiendo con México por la mínima. Logró su única victoria ante Suecia por 2 a 1, de forma milagrosa, y perdió inesperadamente en la última jornada ante Corea del Sur por 2 a 0, resultado que la enterró en el último lugar de su grupo. España El mejor año en la historia del fútbol español fue sin dudas 2010, porque aquella vez su selección ganó por primera y hasta ahora única vez el mundial. En la primera copa celebrada en el continente africano, la furia roja confirmó su excelente momento y de la mano de una generación sumamente destacada levantó el trofeo. España había ganado su grupo con 6 puntos y después eliminó a todos sus rivales al ganarles por 1 a 0. Portugal, Paraguay, Alemania y por último Países Bajos. Con buena parte del equipo campeón, España se presentó en Brasil 2014 a tratar de repetir los éxitos, pero ocurrió todo lo contrario. El debut fue un cachetazo muy fuerte para un campeón defensor. Derrota por 5 a 1 ante el vigente subcampeón del mundo Países Bajos, que de alguna forma se vengó por la final. El mal momento continuó con caída ante Chile por 2 a 0 y ya eliminada le ganó a Australia 3 a 0. Tercera en su grupo se volvió a casa al caer en primera fase. Italia. En Alemania 2006 un equipazo italiano impuso su poderío y de forma invicta levantó la cuarta copa de su historia. Los europeos habían quedado primeros de grupo con 7 puntos y en la segunda fase eliminaron a Australia de forma muy polémica, a Ucrania con un contundente 3 a 0, al local Alemania en semis por 2 a 0 y la final se la ganaron por penales a la Francia de Zinedine Zidane. Después de esa conquista, la selección entraría en la denominada época oscura, donde pésimos resultados acompañaron a la Azzurra y uno claramente fue en el Mundial de Sudáfrica. Como vigente campeón, la Nazionale tuvo en 2010 el peor mundial de su historia, el único en el que no ganó un solo partido. Sus empates ante Paraguay y Nueva Zelanda y la catastrófica caída ante Eslovaquia por 3 a 2 dejaron a Italia última en el grupo F y por ende afuera del torneo. Francia. Los galos ganaron su primera copa del mundo en la edición del 98, con un equipazo que contaba con figuras como Zidane, Henry, Trezeguet, Blanc, Turam, entre otras. Fue primera de su grupo con 9 puntos de 9 y en segunda ronda eliminó a Paraguay, Italia por penales, a la sorprendente Croacia en semis y la final fue su mejor partido. Goleó 3 a 0 a una favorita Brasil y se quedó con la copa. Ese título no pudo ser repetido en 2002 y no solo eso, sino que tampoco se emuló el rendimiento. Francia jugó un desastroso mundial en Corea-Japón y el resultado de eso fue una tempranera eliminación en fase de grupos. La selección europea empezó perdiendo ante Senegal por la mínima, resultado que llamó mucho la atención y encendió las alarmas. La fecha 2 fue con empate ante Uruguay, mientras que la sentencia ocurrió en la tercera, caída 2 a 0 ante Dinamarca y eliminación cantada. Italia. Toca hablar otra vez de Italia y ahora por la defensa del que fue su tercer título mundial, el que obtuvo en la Copa de España 82. El campeón fue en ese torneo de menor a mayor. Los tres empates en la primera ronda le alcanzaron para avanzar a la etapa 2 y ahí derrotó tanto a Argentina como a Brasil, asegurándose un cupo en semifinales. Después venció 2 a 0 a Polonia y en la final le ganó a Alemania por 3-1, con Paolo Rossi como principal estrella de la Copa. Cuatro años después, la Azzurra viajó a México a tratar de repetir el éxito, pero se encontró con selecciones mejores y no redondeó un buen mundial, mucho menos siendo campeón vigente. Esa vez sí pasó de fase de grupos. Dos empates y una ajustada victoria ante Corea del Sur le alcanzaron para ser segunda con cuatro puntos. Su eliminación llegó en octavos de final. Una Francia comandada por Michel Platini la derrotó por 2 a 0 y la sacó de la Copa. Argentina. La albiceleste cuenta con un total de dos Copas del Mundo, ganadas en 1978 y 1986. Entre medio se jugó el Mundial de España 82, uno del que Argentina no tiene buenos recuerdos. En el 78, el local levantó el trofeo por primera vez y le dio una pequeña alegría a un pueblo que no la estaba pasando bien, porque el país se encontraba en medio de una dictadura. La albiceleste jugó un buen Mundial y con Mario Kempes como principal figura, gritó campeón al vencer por 3-1 a Países Bajos en la final. Cuatro años más tarde, con un plantel similar y con la incorporación de un joven Maradona, Argentina participó en la Copa del 82. La fase de grupos la avanzó como segunda, al ganar la Hungría y El Salvador y caer ante Bélgica en el debut. En la fase 2, la albiceleste fue la peor de su zona. Perdió tanto con Italia como con Brasil y no pudo acceder a la etapa final. Brasil Es raro ver a Brasil en un video de este tipo, porque uno acostumbra a ver participaciones de la canarinha que van desde decentes hasta excelentes, y aún en 2014 cuando fueron goleados por Alemania, nadie les va a sacar el hecho de haber llegado hasta semifinales. Brasil perdió en primera fase de un mundial únicamente dos veces, en 1930 y en 1966, en el que es considerado su peor mundial histórico. Curiosamente, este fue después de haber ganado dos copas al hilo y antes de haberse coronado en el 70. La canarinha ganó en el 62 su segunda copa, venciendo a Checoslovaquia en la final. Fue a Inglaterra 66 con la ilusión de obtener el tricampeonato, pero a su vez el plantel no vivía un buen momento. Existía mucha presión interna que terminó jugando una mala pasada, y sumada a la violencia que hubo en la copa, lo cual afectó a figuras como Pelé, los dirigidos por Feola cayeron en fase de grupos. Le ganaron a Bulgaria, pero después perdieron con Hungría y Portugal. Italia Otra vez Italia, que evidentemente no tiene buenos recuerdos en los mundiales donde le tocó defender el título, salvo en el 38 donde nuevamente fueron campeones. Justamente esta es la copa que no defendieron bien, pero hay un detalle y no es menor. El mundial siguiente al del 38 fue 12 años después, porque entre medio ocurrió la segunda guerra mundial y no se jugó ninguna copa de fútbol organizada por la FIFA. La Azzurra se había coronado en Francia 38 al ganar la totalidad de sus partidos. En la final venció a Hungría y fue la primer selección en ser bicampeona. En el 50 Italia jugó la copa con un plantel completamente renovado, que no pudo igualar el rendimiento que sus compatriotas habían alcanzado años atrás. La Azzurra perdió con Suecia 3-2 y le ganó a Paraguay 2-0, resultado insuficiente para avanzar de ronda, porque los escandinavos sumaron un punto más y fueron ellos los que pasaron a la fase final.